El candidato del PRI a gobernador, Ascensión Orihuela Bárcenas, arrancó campaña en Morelia, Uruapan y Apatzingán, el mismo domingo 5 de abril, fecha en que arrancaron campaña todos los candidatos que buscan alcanzar el poder ejecutivo en Michoacán. En su primer encuentro con sus seguidores, relató lo que hay que cambiar en el Estado. Los últimos 10 años fue creciendo en Michoacán la corrupción y la impunidad. Hoy tenemos que recuperar los espacios perdidos. Michoacán requiere retomar la ruta del crecimiento, la ruta de recuperar los derechos que la gente perdió. Le puso nombre y apellido a quienes tienen a Michoacán en el rezago. Los gobiernos que llevaron a la corrupción a Michoacán tuvieron que ser los gobiernos de acción nacional en el gobierno federal y los gobiernos del PRD en el gobierno del Estado. En Uruapan, en la bandera dopriista, se reunió con productores aguacateros, entre quienes habían militado en diferentes partidos políticos. Ahí se le entregó un reconocimiento por su apoyo a la agricultura, actividad en la que el propio candidato participa como exportador de frutas. Luego fue a Apatzingán, donde al llegar fue recibido por Stanislao Beltrán, líder fundador de los grupos de autodefensas que hizo público su respaldo por Chón Orihuela. En ese lugar, Corazón de la Tierra Caliente contó con la presencia de la secretaria general de su partido, Ivonne Ortega, y cientos de militantes y simpatizantes que escucharon su mensaje de arranque de campaña. Con información de redacción, informa Cuasar TV.